Hola amigas, ¿cómo están? ¿Todo bien? En este video voy a visitar Jardín Japonés, zona verde más emblemática en Buenos Aires. Esta es la entrada principal. Acá es donde puedes comprar entradas. Llegó la primavera en Buenos Aires, así que tal vez es mejor momento para visitarlo en primavera. Actualmente las entradas para residentes salen $1,500 y para no residentes $4,500 pesos argentinos. Así, todo en este jardín va a estar en manera tradicional japonesa. Hermosa. Para mí, visitar Jardín Japonés es como una escapada al mundo oriental. Acá es todo tranquilo. Jardín Japonés es una fiesta para los ojos. Miren qué belleza. Hay una gama de varios galores. Flores de origen japonés y también de origen argentino. Una mezcla de armonía. Estatúas de samurái. Estatúas de samurái. Es un gran lago. Estatúas de samurái. La caminata acompañada por música tradicional japonesa. Estatúas de samurái. La gente disfruta mucho sacar fotos acá. gran lago también tiene carpas de koi, son enormes acá bien tiene plantas de lotos que simboliza en cultura japonesa espíritu y renacimiento y miren qué hermoso, puente con curva, es puente de dios tal vez llegó el momento cantarles un poco de la historia de jardín japonés en buenos aires en 1967 vino un príncipe japonés a hijito que luego se convirtió a un imperador así que homenaje a su visita construyeron este jardín hermoso paseo en jardín japonés cada uno disfruta en su manera algún kiosco y están vendiendo souvenirs típicos, tradicionales japoneses es un lugar muy buen cuidado con muchos detalles para simbolizar espíritu la tranquilidad amenaje bombardeo atómico en hiroshima la caminata acompañada por la música tradicional japonesa otro punto interesante la casa de té típicas cosas estilo minimalista japonés no hay mesas grandes como estamos acostumbrados como estamos acostumbrados es todo estilo minimalista japonés los pinos también cartados en poesía en manera tradicional japonés a hermoso lugar larulentas de madera larulentas Linternas de piedra, de verdad es un viaje a cultura japonesa, dentro de Buenos Aires, así es, es un jardín japonés, uno de los más grandes fuera de Japón, varios senderos por acá, puentes, es un punto tal vez más alto, es la vista panorámica de todo una réplica de templo japonés toman fotos hay mucho para descubrir todavía, desfiles tradicionales, a los japoneses les gustan desfiles y este qué es, un campanario, campana de la paz mundial arbusto camellia ginkgo baloba una feria, me parece aparentemente se llama desfile de cosplay anime michushibi un evento pequeños árboles, no sé si es banzai algo parecido, yo sé que hay una exhibición de banzai acá, árboles en miniatura, tal vez árboles banzai, tiene varios tipos de árboles el monumento el monumento de los inmigrantes japoneses cuándo empezaron a venir a argentina aquí aquí no se dice pero calculo que después de segunda guerra mundial, después de bombardeo en Hiroshima hay varios puentes hay varios puentes acá este es un puente truncado el calor de predominante en Japón es rojo como su símbolo en la bandera, sí como su símbolo en la bandera, sí como su símbolo en la bandera, sí las carpas que ahí que en abor y también tal vez parte de desfile y este es restaurante japonés donde obviamente se puede probar sushi sashimi rolls una comida típica japonesa así es por dentro un hermoso cómodo lugar la casina acá es sus platos principales sushi sashimi yakitori tempura tempura de camarón salmón famosa sopa miso ahora quiero subir al segundo piso esta mi imagen no es centro cultural japonés centro cultural y amistad entre argentina y japón entre argentina hermoso las miniaturas de templos salón salón exhibiciones ay que bueno hay varias composiciones de flores tradicionales japoneses este me llamó atención una batalla gong mirador para apreciar con la vista panorámica toda esta belleza está en corazón de barrio palermo en buenos aires en la verdad primavera es mejor parte del año para venir acá gama de varios calores la vegetación está floreciendo yo leí que en este centro cultural puede aprender tomar clases de idioma japonés no hay las plantas no sé cómo se llama esta flor violeta azalea también acá se puede escapar de sol si vienen en mediodía ahora es uno de la tarde memorial amenaje estos lugares para visitar en japon patio de recuerdos la venta de souvenirs así que si ustedes buscan escapada al mundo oriental se puede hacer esto en buenos aires es un japon en miniatura es un lugar muy hermoso recomendable para visitar así que chao ahí